El ambiente ruidoso de las ciudades suele estar producido por varias fuentes de emisión, tanto de origen tecnológico como de hábitos y comportamientos humanos. La Corporación Autónoma Regional de Santander, en cabeza del ingeniero Alessio Dacosa, con el objetivo de estar más cerca, mejor conectados ambientalmente, cuenta con un sonómetro profesional tipo 1, el cual nos permite a nosotros tener tres tipos de filtros. Adicional, las mediciones se realizan en tiempo real. Adicional a ello tenemos el calibrador con el cual operamos en campo. El Ministerio de Ambiente estableció en la resolución 627 del 2006, estipula ciertos parámetros que debemos cumplir a la hora de realizar una medición, como ubicar el sonómetro a cierta distancia de las fachadas del establecimiento en el cual es una fuente emisora. Adicional a ello, tenemos que disponer de que no haya tiempos de lluvia. Para solicitar una medición de ruido, el interesado o la interesada debe erradicar la queja ante la inspección de policía, quien solicita el acompañamiento de la Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. La importancia de realizar las mediciones de ruido se hace con el fin de establecer cuántos son los decibeles, los cuales se encuentra el sector o, bien dicho, se encuentra emitiendo un establecimiento o un lugar en específico. La exposición prolongada del ruido puede afectar muchas cosas. Una de esas es nuestro estado de salud. Puede generar trastornos en el sueño, efectos cardiovasculares en cada uno de nosotros. Por eso es importante que una vez nos encontremos con quizás un inconformismo por parte de ciertos establecimientos comerciales, hacer llegar dicha queja o dicha petición, bien sea a la inspección de policía o directamente a las oficinas de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Los comparativos del día sin carro que hemos venido realizando en el municipio de San Gil se realizan en ocho puntos estratégicos del municipio, los cuales fueron debidamente estudiados y analizados, donde frecuentemente presentan alto impacto. Una vez se toma el flujo vehicular en un día normal, hacemos el comparativo en los mismos puntos a la misma hora de un día sin carro. Se puede evidenciar cómo existe una diferencia de un día habitual. Es por eso que desde la oficina de la Subdirección de Autoridad Ambiental y en cabeza del ingeniero Alex Edith Acosta, siempre vamos a estar participando de estas jornadas.